El río Guest House ofrece alojamientos en St. Lawrence y dispone de conexión wifi gratuita y una cocina compartida totalmente equipada. Las habitaciones están bien equipadas e incluyen un ventilador. Algunas tienen aire acondicionado y baño privado. Otras habitaciones cuentan con baño compartido. El establecimiento alberga un salón compartido y una biblioteca, ideal para relajarse. El aparcamiento está disponible de forma gratuita. El río Guest House goza de una ubicación estratégica en el corazón de la zona de St. Lawrence Gap, muy cerca de la principal calle de transporte público y a solo dos minutos a pie de la playa de Dover. El aeropuerto internacional Grand Clay Adams se situa a 14 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.